Estamos con Ultravioleta, el medio de la comunicación. Hoy estamos con una mujer muy importante, una amiga de la creatividad. Ella se llama Thais Marín. Thais es la fundadora, la CEO de una marca muy importante, Apartment. También nosotros le decimos Apartment. Bueno, Thais, gracias por estar acá hoy con Ultravioleta. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Me encanta hablar de ese tema. Thais, cuéntanos de tu proyecto, de tu idea, de tu empresa. Cuéntanos o dile por favor al sector de qué se trata UpArt. Bueno, yo soy publicista. Trabajé 20 años en publicidad. Y vi muchos artistas publicistas ahí sin oportunidad de mostrar su arte. Entonces, incluso mi esposo, Leo Macías, que era publicista y también artista. Con ese tema, viendo mis colegas de trabajo y Leo, intentando ser artista, y yo, como una persona de cuentas, quería estar siempre más cercana de mis amigos creativos, ¿no? Entonces, miré este tema y vi esa necesidad y empezamos con ese tema de UpArt. UpArt Private Gallery nació en este momento, en este punto de la necesidad de los creativos publicistas que deberían o necesitar en un espacio para mostrar su esencia real creativa. Tuve la oportunidad de estar aquí en Bogotá, lo vi muy bien organizado, una temática interesante. Varios amigos exponiendo, mucha gente feliz haciendo su propio arte. ¿Está claro tu propósito? ¿Está claro hay que disparar la creatividad, disparar el arte? ¿Cómo operas? ¿Desde qué países? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo le digo yo a mi amigo gráfico que toda la vida ha querido ser artista, probablemente, y quiere entrar en esta onda, Thais? Bueno, la galería nació en San Pablo. Empezamos, claro, con los publicistas y empezamos a movimentar artistas convencionales también ahí en San Pablo. Cuando nos movimos a Bogotá, empezamos a vivir acá, quisimos traer, vimos que la misma cosa pasaba acá. Y también, en el mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de tener una socia, mi socia María Inés, en Nueva York. Eso nos abrió puertas para abrir puertas a los artistas. Thais, algo importante va a pasar en Cannes. Ustedes van para allá. Ya me contaron que Marcelo Serpa va a estar en la exposición privada, pero bueno, que seas tú quien nos cuentes. ¿Qué va a pasar allá en la costa sur, Thais? Bueno, Cannes, Cannes va a ser un sueño. La verdad es que porque Apar nació hace cinco años con este objetivo de ayudar a la creatividad de los publicistas, principalmente, ¿no? A través del arte. Entonces, Cannes es la concretización de todo eso que estamos trabajando hace cinco años. Y ahí, bueno, decidimos hacer un pop-up. Nos va a hacer una abertura, nos va a hacer una galería que va a estar fijada ahí, pero es un pop-up. Aquí le damos un apartamento, que debe ser en un apartamento. Por eso que también se llama Apart, por ser un apartamento arte. Y aparte de todas las cosas convencionales, todas las galerías convencionales. Por eso que tiene este nombre, tiene esa función. Y ahí, en la parte, en Corde-Soup, vamos a tener artistas como Marcelo Serpa, Fernando Machado, que es el CMO de Burger King, Susan Credo, que es la global de FCB. Tenemos Martín de Turá, que es un súper filmmaker, un súper director de cine ahí conocido. Tenemos Alma Arrel, de Tel Aviv, que está haciendo un trabajo fenomenal con las mujeres que son también directoras de cine. Fotógrafos como Ale Bursé. Bueno, tenemos desde nueve artistas del mercado publicista, muy bien conceptuados. La mayoría, como Chacho Puebla, Guillermo, Tangran, son creativos que son jurados en Cannes. Y bueno, van a estar ahí exponiendo. Va a ser la primera exposición de arte de publicista en Cannes. Primera exposición de siempre. Nunca hubo antes. Entonces, estamos muy contentos. Ella es Thais Marín, una mujer que cree en la creatividad. Le encanta el arte, lo apoya. Si a usted, señor creativo, le gusta el arte, está la oportunidad que estaba esperando, porque Thais le puede ayudar a hacer realidad el sueño de ser artista. Thais, gracias por esa buena idea, por ese buen concepto que tienes. Gracias por apoyar el sector, por apoyar la creatividad. Sin lugar a dudas, les va a ir muy bien allá en la Costa Azul. Nos traerán buenas noticias. Y gracias por este tiempo con Ultravioleta, el medio de la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y acreditar en mi trabajo. Entonces, bueno, siempre bienvenidos todos los artistas y vamos a hacer lo que podemos para ayudarlos. y la creatividad principalmente.